Cada año pasan por esta escuela de hostelería cientos de estudiantes, personas que llegan desde las caritas parroquiales buscando aprender un oficio que les permita insertarse en el mundo laboral. Les ofrecemos dentro de un programa de empleo la oportunidad de formarse en aquellas ramas donde no pueden acceder porque no tienen la formación o carecen de algún tipo de recurso. Es un medio totalmente gratuito de formación dentro de caritas. Tras completar su formación en la escuela de hostelería, algunos de ellos siguen aprendiendo con un puesto de trabajo en esta cafetería, recién inaugurada en el barrio murciano de San Andrés. Cristóbal, con una gran experiencia en el sector, les enseña el día a día de la profesión. Aquí es donde van a desarrollar sus habilidades para hacerle frente a un servicio real. Bandeja, presión de mucha clientela, hay que andar con un poco de brisa. Aquí demuestran a diario su ilusión y ganas de aprender. En el primer momento que se pusieron en uniforme ya eran como súper camareros, simplemente por ir uniformados. Piensa que hay que ponerse en la cabeza de estos chicos. Han tenido problemas y un poco que siguen teniéndolos. Los ponemos guapos y les decimos que valen, ya es un punto para ellos, pero sí han evolucionado muy bien. Néstor, después de meses buscando trabajo, encontró la oportunidad de salir adelante con un contrato en este local de Cáritas. La verdad fue muy complicado, no sabía si era precisamente por las vacaciones del verano, pero veía varias ofertas, iba, entregaba currículums a través de las aplicaciones y no obtenía respuesta. Entonces cuando me llamaron acá a la cafetería, fue genial, me pareció una oportunidad muy buena y una oportunidad excelente. Me abrieron las puertas. Experiencias que les permitirán dar un paso más en su carrera laboral.